Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC y estamos aquí para comentar una noticia que ha salido recientemente, hace escasos 2-3 días se ha filtrado una especie de gameplay del Outlast 2, a continuación os voy a poner el gameplay y me ha dado una sensación de hormigueo por el cuerpo que aupa, tengo unas ganas enormes de jugar a este juego que está fechado en teoría para finales de este año, a no ser claro, adelante en cosa que veo muy raro lo más normal es que atrasen los juegos, pero espero que cumplan con las fechas y los plazos, ¿vale? dicho esto, solo quería anunciar esto, que ha salido un nuevo gameplay que podréis disfrutar a continuación de esta explicación y como segundo punto quería comentar la ausencia de mi canal estoy subiendo poquitos vídeos porque estoy ocupado con otros temas entonces creo que no es conveniente ahora mismo que me centre exclusivamente en Youtube no puedo compaginar lo que estoy haciendo fuera de Youtube con esto entonces va a haber una especie de parón de a lo mejor unos 15 días pero en estos 15 días tranquilos que estoy grabando series y estas series las veréis en cuanto pueda volver a subir recordad que una persona que trabaja, bueno, que estudia en la universidad y que está con Youtube es muy difícil compaginar y ahora mismo más aún porque se acercan las fechas de los exámenes, ¿vale? tenéis que tener esto en cuenta dicho esto, os voy a dejar con el gameplay a continuación y espero que os disfrutéis tanto como yo un saludo chicos y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡ApM audiences! ¡ApM audiência! ¡Lynn! ¡Fuck! ¡Lynn! 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 Hello? I'm lost... and hurt… ¿Hay alguien ahí? Por favor ¿Hay alguien ahí? ¿Quién? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.